Pues subvenciones, se ha aprobado la resolución de concesión del procedimiento de concurrencia competitiva de las subvenciones a clubes deportivos. Han sido, me parece recordar, 82 clubes los que se han subvencionado por un importe total de medio millón de euros y lo que supone haber colaborado o financiado 35 actividades deportivas diferentes, pues desde el fútbol base a la vela, pasando por la escalada, el voleibol, el balonmano y bueno, pues todos los clubes que tenéis, como comprenderéis, 82 clubes creo que he dicho, pues dan para un amplio abanico de deporte. La Junta de Gobierno de hoy ha aprobado el proyecto para remitirlo a la Dirección General del Agua para realizar una obra, yo creo, importante, porque los vecinos así la han demandado, de un colector dividido en tres ramales para mejorar la recogida de las aguas residuales. En Borricena había un problema en este sentido y bueno, pues a través de la Dirección General del Agua, que una vez más hay que agradecer su ayuda, pues se verá solucionado con esta obra, una obra que está en torno a los 190.000 euros y que, como digo, pues viene una vez más a dar solución a un problema real que tienen los vecinos y que esperemos que la Dirección General del Agua la licite cuanto antes y la ponga a disposición del Ayuntamiento lo antes posible también. Bueno, en principio lo que es parte del procedimiento administrativo, lo que conlleva es la aprobación del proyecto en Junta de Gobierno, se remite a la Dirección General del Agua y ya depende de ellos el procedimiento de licitación y de inicio de las obras. Pero bueno, entendemos que tendrán celeridad con esta obra en concreto.